Antes cuando corraba, y era verano, de vacaciones a todos lados, pares Londres, Roma, Nueva York. Pero ya llevo ocho meses, que estoy en paro, no tengo perras, ni pa' tabaco, menudo plan que tengo. Y ahora llega el verano, ¿qué voy a hacer? Desde luego viajar no voy a poder, que ayer vino mi prima para ofrecer, vente al apartamento, venga mujer. Al Trabriz, al puto Trabriz, con mis dios ahí. A tuñas, en pie metros cuadrados, viviendo en el salón. Vuelve al pie, ven y firma Andrés. Porque la otra opinión que tengo, es subirme al pueblo, y ahí con mis padres, no creo que aguante. Así va a ver, tío Ramón, anda sube a verlo a favor, que anda mal de riñón. Tanto en el pueblo ya no es lo que he jugado, he subido y en el mismo ya he bajado, porque ya veo que vamos a discutir, así que lo he pensado, y me voy a ir a Capriz. Capriz, me voy a Capriz, con mis dios ahí. A tiñas, en pie metros cuadrados, viviendo en el salón. O en el pie, ven y firma Andrés. Capriz, 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 Gracias.